Hola, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Casanova, soy el director de Lincoln para México, Puerto Rico y Centroamérica. Soy Raúl González Carvajal, regresado de la Universidad de Anúa, México Norte, de la Escuela de Comunicación, con especialidad en publicidad. Soy Elizabeth Peniche, represento a WS México. Estamos muy contentos de poder patrocinar este Máster Anáhuac en este 2023, el cual tiene una noble causa, y es poder dar becas para los estudiantes. Y la verdad es súper importante participar en este tipo de iniciativas, porque se apoya a las becas de la universidad, que pues eso ayuda muchísimo a mejorar nuestro México, y además el relacionamiento que se tiene con los egresados de la universidad es increíble. Es un lugar de reencuentro, de hacer amigos, el golf también une gente, entonces sirve para hacer muy buenas relaciones y para cumplir. Es muy emocionante el poder compartir con otros egresados, con líderes de negocios, con líderes dentro de la Anáhuac que nos han apoyado en la formación. Y definitivamente el estar aquí compartiendo momentos lúdicos al tiempo que tienes la oportunidad de compartir ideas, proyectos que enriquezcan la educación de nuestro país, para mí es fundamental. Cada año que se organiza este evento, la verdad es que es muy recomendable estar, pertenecer a este círculo social también es valiosísimo. Este es el segundo torneo de los egresados de la universidad de Anáhuac, y la verdad es que ha sido excelente todo lo que ha cumplido hasta ahora el día de hoy. Entonces los invitamos a que participen en este tipo de eventos, que son con causa.